hola a todos amigos bueno qué tal estáis mirar estoy haciendo una cosa que mira que me sobró como veis aquí arroz que tenéis la otra receta y lo tenéis ahí bueno me sobró arroz y es que es bastante arroz y creo que no están los tiempos amigos verdad para tirarlo y como ha quedado muy apelmazado claro obviamente claro y tiene sus salchichas longaniza vamos así longaniza estaba muy bien arreglado con su puerro con su cebolla con su pimiento bueno pues he dicho qué pena cómo lo voy a tirar nos parece bueno pues pues nada pues mirad he hecho aquí una crema de dos calabacines que ya los tengo aquí hechos dos calabacines un puerro y cuatro quesitos light lo hemos puesto a cocer diez minutos y lo hemos batido y hemos hecho un poquito aceite de oliva y lo hemos batido también con unas aceitunas que he echado de sabor anchoa también las tenemos aquí pues aquí y hemos reservado claro el agua de la cocción por si acaso pues nos quedaba bastante espeso también el puré este entonces nada amigos pues es que es una cosa pues oye muy sencilla pero que también está muy buena para cuando tengamos arroz y no lo queramos yo lo voy a echar mirar con una mano por aquí por encima para que quede jugoso el arroz y nos quede muy jugoso que va a quedar muy jugoso también podéis hacerlo si queréis de aquí yo hoy no tengo tiempo si queréis por ejemplo aquí con ponerlo con un poco mozarella y llevarlo al horno vale pues también podéis yo sé que hoy ando con las prisas entonces bueno pues mirad ya lo tenemos aquí listo y ya va a quedar muy jugoso para que no esté es lo que yo quería este punto para que no se quede tan tan seco el arroz y bueno pues como veis ahora vamos a poner otras poquitas aceitunas por encima y bueno pues es una receta muy sencilla y así no tiramos el arroz hoy vale bueno pues amigos espero que os guste esta receta que de verdad que a veces me ha pasado y yo es que soy un poco exagerada para el arroz y lo he hecho así de esta manera pensaba hacer unas salmóndigas que también otras veces hemos hecho unas salmóndigas así que espero que os guste vale bueno como siempre os digo saludos para todos venga hasta luego